Se da la partida de la décima del programa. De inmediato, Bonella por el medio busca la punta. Va avanzando por la baranda la rumorosa para igualar y dominar. La rumorosa quedó en la punta, segunda Bonella. En el tercer puesto ha quedado por fuera Mi Alicita. A su costado vamos Alianza, luego se luce Fortune Menot. Más atrás se ubica Micarito Lafoli. A continuación Bonita y Sabrosa, luego se ubica Marcy Max. Han llegado de esta manera al poste de los últimos 900 con la rumorosa en la punta. Va mejorando, se luce, pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado por el centro de la pista Bonella. En el cuarto lugar, muy cerca Mi Alicita. En el quinto lugar vamos Alianza. Se está abriendo la rumorosa y se fue hasta el otro lado. Se acercan al poste de los últimos 600 y en la punta ha quedado se luce. Se luce adelante en el segundo lugar. Mejorando vamos Alianza. De esta forma van ingresando a la recta final. Se luce en la punta Mi Alicita. Pasa al segundo lugar Lafoli. Tercera y cuarta vamos Alianza. Quinta Fortune Menot. Faltando 250 es se luce la que corre en la delantera. Y avanza bonita y sabrosa. Muy cerca lo hace Easy Pegasus. Último sin sigue avanzando Easy Pegasus para igualar y dominar. Easy Pegasus pasó de largo. Llega a la meta. Segunda bonita y sabrosa. Tercera en línea. Marcy Max junto con Micarito. Luego finaliza Lafoli. A continuación Ford Jimminot. Gana la décima del programa el número 10 Easy Pegasus. Con Alfredo Clemente. Cora de la�지. Cora de la Edith. Impeor de la Edith.